A partir de hoy, Ibai Super te puede hacer ganar muchísimo, muchísimo dinero. No te pierdas el Super Super Estreno. El Super Programa que te hará ganar. Con Super Super Premios y Super Super Diversión. Te esperamos. Super Super Estreno este miércoles 4 de la tarde a PECA 13. Esto es Super Super. Super Super.